Buenas noches, bienvenidos a Sportalacantí. Se suele decir en el mundo del deporte que cuantos más partidos seguidos gana uno, más cerca está de la derrota. Que se lo digan a HL Alicante, que perdió probablemente uno de los partidos más inesperados. También es cierto que muchas veces es más importante cómo te levantas que la propia caída. Vamos al lío. HL Alicante cae frente a Oviedo y se acaba su racha de siete victorias consecutivas. El Intercity incorpora a Paul Freixenet para sustituir al lesionado Manu Herrera. En la badminton Alicante Intercity se juega la permanencia frente a Oviedo. Repasamos cómo ha ido la liga. Venga, enseguida vamos con esa actualidad. Antes, como siempre, presentamos a nuestros invitados. En este caso, a nuestra invitada, María Jesús Almagro. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Decía yo eso de dos cosas. Una, que os jugáis la vida. Y otra, que muchas veces es más importante. ¿Cómo te levantas de una derrota que la propia derrota? No sé si os valen las dos cosas a vosotros también. Pues sí, sí, la verdad es que últimamente hemos tenido varias derrotas ahí por la mínima. Esperemos que la cosa se vuelva a nuestro favor y, aunque sea por la mínima, que logremos la permanencia en Oviedo en principio. Ahora, enseguida, seguimos hablando de badminton. Antes, en la actualidad. La actualidad nos lleva hasta Oviedo, donde se acabó la racha de victorias de HL Alicante. Lo hizo tras perder 89-83 en un partido en el que siempre fue a remolque y en el que permitió muchísimos puntos, hasta 53 al descanso. No valió la aportación de Davison, 27 puntos para 30 de valoración, ni la de Musa Barro, 17 puntos para 26 de valoración, en un partido en el que los de Alicante, como decimos, estuvieron siempre a remolque y, cuando se acercaron, no fueron capaces de concretar la remontada. Así valoraba el partido su entrenador Antonio Pérez Cainzos. Defensivamente agresivos, controlando situaciones de uno contra uno, ama el contacto y en esta liga, si amas el contacto, puedes defender muy bien. Y este equipo hoy ha demostrado que quiere defender bien, que quiere poner el cuerpo, que son valientes. Entonces, bueno, nos costó mucho entrar en el partido, nos costó muchísimo. Pasamos muy fríos, no entendimos bien cómo era el partido. No sé si por la complacencia de haber ganado, no sé si por el viaje, jornada entre semana, pero no entendimos. No entendimos muy bien el partido. Y bueno, cuando no entendimos, pues nos pusimos a defender, nos pusimos a... Con tiros demasiado, demasiado, bueno, fuera de jugada. Hablaba Pérez Cainzos de esa defensa. Y lo cierto es que no estaba nada contento. Para la que se supone es la mejor de esta liga. Explicaba que no le había gustado en este partido, en el apartado defensivo de su equipo. Demasiados puntos para nosotros. En teoría, la mejor defensa de la liga. Pero sí hay que demostrarlo cada partido. Y permitir que Obvio danote 53 puntos. Felicito Obvio por la defensa, pero no a mi equipo. Mi equipo hoy ha dado 12 rebotes ofensivos, ha permitido que anoten 15 triples. Y así es muy difícil poder competir. Nos hemos enganchado al partido dos veces. La segunda, con una defensa con la que ellos tuvieron problemas. Pero no estuvimos nada, nada, nada acertados. Ofensivamente, momentos importantes del partido para engancharnos definitivamente. Entonces, bueno, es un partido que se va. Una oportunidad que perdemos. De seguir ahí arriba. Muy cerca de los de arriba. Y bueno, pues a seguir trabajando. Hacer un buen viaje de vuelta y ya está. Movimientos en Intercity. La lesión de Manu Herrera obligaba a buscar a un nuevo portero. Y ya lo tiene Alejandro Sandroni. Se trata de Paul Freixanet. El futbolista, el portero catalán, que se formó en las categorías inferiores del español. Y que ha pasado por Reus, Fuenlabrada, Oviedo o Málaga. Entre otros equipos, ya está a las órdenes del técnico argentino para ejercitarse en esas instalaciones de Bonalba. Y llega para hacer la competencia al portero que sí se ha quedado, que sigue estando ahí, Gaisca Campos. Y además también preparado por si hubiese algún problema con el guardameta titular de los hombres de negro. Así pues, Paul Freixanet. Fichaje del conjunto de los hombres de negro de aquí a final de temporada. Venga, ahora sí, tiempo para hablar de badminton. Estaban aquí hace unas semanas, yo creo que fue justo antes de acabar el año. Hablábamos de esas expectativas que había con respecto a la Liga. Y nos ha dejado un final muy emocionante que imagino no queríais. Pues no, la verdad. La verdad es que hasta el último encuentro hemos tenido posibilidad de quedar terceros y por lo tanto asegurar la categoría. Pero bueno, las cosas al final no salieron y se nos escapó. Me imagino que esto es algo que no es solo del último partido. Aunque el último partido pesó, ¿no? Eso de que los dobles no salieran todo lo bien que os hubiera gustado. Pues sí, la verdad es que en esta ocasión en la alineación reforzamos los dobles por género, el doble femenino y el doble masculino. Pero las cosas no salieron como esperábamos y remontar un 3-0 es bastante complicado. Me imagino también que existe esa presión de saber que te estás jugando mucho. No sé si tienes la sensación de, bueno, nos pesó un poco quizás la responsabilidad de necesitar ganar en esos partidos o simplemente las cosas salieron como salieron. Pues sí, igual el puntito de nervios extra sabiendo que te la estás jugando hace que esos detalles marquen la diferencia y que los chicos no pudieran sacar ninguno de esos dos dobles tan importantes. Hablábamos antes de empezar el programa que más que echar de menos los puntos de esta última jornada, ¿os acordabais de otros enfrentamientos en los que dices, pues sí, aquí lo hemos tenido muy cerca, aquí lo hemos tenido muy cerca? Sí, sí, nos hemos instaurado en el 4-3 en contra. Algunos hemos ganado también, pero la primera jornada contra Fajonilla se nos escapó el doble femenino teniendo punto de partido y perdimos 4-3. Y cuando jugamos en casa contra San Fernando contra Valencia también tuvimos dos o tres puntos de partido en el doble mixto y también perdimos 4-3, con lo cual habrían sido dos encuentros muy importantes que habrían cambiado toda la liga para nosotros. Es una faena que aquí el 4-3 no puntúa. Hay deportes donde esa diferencia mínima hace que el que gana puntúe menos y el que pierde puntúe algo, con lo cual se estrechan esas distancias. Aquí, por lo que entiendo, no pasa. No, no, lamentablemente no. Se ha barajado en alguna de las reuniones en las que se hacen anualmente de la liga. Se ha barajado esa opción porque a veces nos encontramos con que los equipos, cuando no se la juegan mucho, van bastante poco reforzados y se presta a que exista una diferencia mayor. Igual, si valoraran el 4-3 de una forma diferente a un 5-2 o un 6-1, pues igual la gente se lo pensaría. Pero aquí vale lo mismo. Pierdas o ganes por la mínima es la misma puntuación. Os la jugáis con Oviedo. Lo que todavía no sabéis es si en Oviedo, pero en principio sí. Sí, exacto. En principio sí. La normativa dice que se juega domingo, el domingo 24. Oviedo nos ha pedido un adelanto de la fecha. A nosotros no nos viene bien porque los deportistas que van a jugar se habían comprometido en esa fecha y no en el sábado. Con lo cual estamos a esperas de que nos confirme la federación para mover ficha, para organizar nuestros maravillosos viajes. Tenéis un viaje larguito. Sí, sí. La verdad es que el cruce ha sido maravilloso. Claro, los otros dos eran Granada y Paracuellos. Sí, Granada y Paracuellos. Granada estaba en nuestro grupo y era Paracuellos. Sería Paracuellos. Lo que pasa es que Paracuellos, como quedó quinto, nosotros habríamos quedado cuartos y habríamos jugado en casa. Hablabas de ese cambio. Entiendo que tiene que ver con... Claro, la gente tiene compromisos de trabajo, de estudios o de lo que sea y que cuando hay una fecha y está una fecha establecida, luego moverlo para parte del equipo puede ser complicado. Exacto, exacto. Bueno, pues ya sabes que la mayoría no son profesionales. Hay algún deportista que está en activo que hay competiciones ese fin de semana, con lo cual lo iba a compatibilizar y si jugamos sábado es prácticamente imposible. Hay algunos que tienen compromisos laborales, compromisos personales y entonces a nosotros nos resulta bastante incompatible el jugar sábado. No sé si se puede negociar de alguna forma el que se acerquen posturas o aquí tenéis claro que esto se tiene que jugar domingo porque es lo que marca la federación. Nosotros hemos pedido que es lo que marca la federación y ahora la federación decide. La pelota la tienen ellos. Y si nos marcan sábado, pues nos tocará sábado e iremos con los que puedan. Habéis visto ya muchas cosas de Oviedo o a estas alturas ya conocéis a los rivales. Lo digo porque al estar en otro grupo no sé si os habéis fijado mucho en lo que os podía tocar o habéis preferido esperar a esta semana para empezar a verlo. Bueno, sí, siempre se va echando un ojillo y bueno, además como las plantillas para jugar el playoff, si eres jugador nacional tienes que haber jugado al menos dos encuentros. Si eres un jugador extranjero tienes que haber jugado al menos cuatro encuentros, con lo cual mirad la tabla y más o menos ves la plantilla que van a llevar. Y bueno, pues muy igualado. Yo creo que vamos al 4-3, esperemos que para nosotros. O esperemos ganar cuatro puntos rápido porque no se juegan los siete puntos, se juega hasta que uno de los dos equipos llega al 4-3. No sé si sería el primer 4-3 que cae a vuestro favor o en esas dos victorias también ha habido alguno. Sí, en las dos victorias creo que han sido también por 4-3. Vamos, que estamos abonados al 4-3, pase lo que pase. Pase lo que pase, esperemos que sea a favor nuestro. ¿Cómo de importantes pueden ser los primeros partidos? Lo digo por, yo antes te preguntaba por esa presión de decir, pues que tienes que ganar, por mucho que haya jugadores y jugadoras con experiencia, la presión de ganar siempre existe. No sé qué importancia le vais a dar a esos primeros partidos y si sobre todo se va a trabajar en eso para que luego la presión la tengan los otros. Exacto, sí, lo ideal, empezamos por los dobles y los dobles son clave. Empezar con un punto a favor da como muchas alas al equipo para que no sientan la presión esa que tú comentas de tengo que ganar, tengo que ganar, mi punto es clave. Si no, cuando tú vas ganando poco a poco tienes más margen de maniobra. En cuanto hay alguno que no ha fallado ya eso le da margen de maniobra a sus compañeros. Con lo cual, importante en esos tres puntos primeros sacar al menos dos sería clave. Para la gente que lo esté viendo por primera vez, no haya coincidido, mal hacéis, en Beresportalacantí cuando viene el badminton, hay que decir que no hay categoría masculina y femenina, pero que sí que hay partidos de dobles individuales que deciden el resultado global del equipo. Exacto, exacto. Se juega un doble mixto, un doble femenino, un doble masculino, dos individuales masculinos y dos individuales femeninos. Y cada partido es un punto, o sea que ahí todos somos clave. Entiendo que si puede haber un doble que no tienen que ser los mismos jugadores que juegan luego los individuales. ¿O sí es necesario que los mismos que juegan dobles jueguen individuales? No, el único requisito es que un mismo jugador no puede jugar más de dos partidos. O sea, si juega una chica el mixto y el doble femenino no podrías jugar un individual. Y no puedes jugar los dos individuales la misma persona, evidentemente. ¿Cómo de importante es el descanso? Lo digo porque como se juega seguido, no sé hasta qué punto el orden de los partidos puede facilitar o perjudicar según el cansancio de jugadores o jugadoras. Eso muchas veces depende del deportista en sí. Hay jugadores que prefieren jugar de continuo porque se juega el mixto, los dobles y luego empiezan las rondas de individuales. Entonces, si tú has jugado el mixto y vas a jugar el doble, tienes unos minutos de descanso. Pero sí que hay jugadores que prefieren jugar si van a jugar dos partidos más seguidos para no tener, porque si juegas el mixto y luego el último individual, tienes un parón muy grande que te hace tener que rearrancar. En cualquier caso, si buscáis también los enfrentamientos, ¿este jugador con este estaría bien? Sí, se intenta. Lo que pasa es que, como no hay orden de fuerza, los cruces tienes que estudiar lo que han hecho los otros. Ellos estudian lo que hacemos nosotros. A veces quieres dar la sorpresa de hacer el cambio y ellos hacen lo mismo y te encuentras con un cruce que no esperas. Pero bueno, ahí el jefe, Liberto, que es un poco friki en esto de mirarse todas las alineaciones, generalmente suele acertar. Esto ya va por estadística avanzada, ¿no? Estos no han cambiado nada, esto va así, esto va asá, pero siempre se van escondiendo un poco las cartas y más cuando te estás jugando lo que te estás jugando. Claro, en este es clave y por lo tanto a veces hay un cambio, porque como tú intentas ganar cuatro puntos cuanto antes, pues a veces haces un cambio de orden de fuerza de los jugadores de individual para intentar sacar cuanto antes esos cuatro puntos, con lo cual no sabes a lo que va a ir. Claro, te arriesgas a dejar un jugador muy débil si al final vas a un 3-3 y te quedas con el peor jugador, entre comillas, para que se la juegue. Con lo cual, ahí hay que ver qué estrategia deciden los jefes. En el caso de los dobles, que suelen necesitar una compenetración importante, ¿dependen o los marca quién vaya a jugar los individuales? ¿O tienes claro quiénes son las parejas de dobles y luego los individuales ya? ¿Es otra cosa? Generalmente los jugadores se decantan más por doblistas o individualistas. Entonces, nosotros tenemos algún jugador especializado en dobles y jugadores de individual que hacen de comodín con los dobles. Con lo cual, hay algunos que sí que están fijos, pero siempre uno de la pareja suele ser un poco más dependiendo del momento de forma en el que esté, de las sensaciones que tenga si se encuentra mejor o peor, porque hay veces que con el viaje, pues dice, mira, yo tenía expensado que fuera a jugar yo, pero no me encuentro como para jugar dos partidos. Con lo cual, al final, hay también esas decisiones de última hora en función de lo que te encuentras en el momento. Eso pasa un poco como en la antigua Copa Davis de tenis, que había quien llevaba doblistas puros, pero luego si uno fallaba en individuales, no tenía un individual para meterlo, que eso también hay que tenerlo en cuenta. El tipo de jugador que tienes, por si luego te hace falta para los individuales. Exacto, exacto. Nos siempre, pues nosotros nos pasó en la jornada contra Rinconada, que nuestro jugador que juega individual jugó mixtos y luego estaba previsto que jugara individual, en el mixto se hizo un poco de daño y tuvimos que hacer un cambio de última hora. Y entonces el jugador que jugó, el individual, era un doblista. Con lo cual, eso fue un cambio que surgió, que fue, de hecho, ya estaba puesto el jugador de individual, pero a última hora se tuvo que realizar ese cambio, con lo cual... ¿Cuánta gente mueve un equipo de badminton para una jornada como esta? Supongo que en Oviedo a lo mejor se hace algo más, no sé si se va a ampliar, pero normalmente cuánta gente suele mover o cuántos jugadores suelen mover un equipo de badminton para un viaje de estas características, porque al final hay que ir hasta allí, hay que volver, es un viaje largo. En principio, lo mínimo que necesitas son 3 y 3. Dependiendo de los que tengamos disponibles, pues igual movemos 4 y 3, pero no mucho más. Tampoco podemos mover mucha gente porque al final no te vas a llevar un jugador para no jugar. Entonces, pues intentamos tampoco molestarles demasiado porque ya el calendario está como para no hacer viajes en balde. Es más fácil hacerlo cuando vas a jugar a Valencia que cuando tienes que ir a Oviedo, ¿no? Exacto. Que sabes, está más cerquita por lo menos. Si uno no juega, está viendo a sus compañeros. Exacto. En Valencia aprovechamos y además era un partido muy importante para nosotros y fuimos con prácticamente todos los jugadores del equipo para animar. La gran mayoría sabía que no iba a jugar, pero iban para intentar apoyar a todos sus compañeros. ¿La valoración de la temporada depende de lo que pase en Oviedo o tú ya tienes una valoración hecha de cómo ha sido independientemente de que se consiga la permanencia o no? Bueno, la valoración en función de Oviedo va a variar, evidentemente, pero hemos estado muy en el límite. Muy en el límite porque al final nos han pasado circunstancias de última hora. Tuvimos una jornada en la que tuvimos que tirar un partido porque se nos pusieron mal los dos jugadores cuando estábamos subiéndonos a la furgoneta. Luego, este jugador que se lesionó jugando con nosotros en casa. O sea, hemos tenido unas cuantas problemáticas ajenas al equipo. En general, el equipo ha rendido bastante bien, pero no hemos llegado a terminar de cerrarlo. Esperemos que en Oviedo lo consigamos. Si no, pues si bajamos, seguiremos luchando para volver a subir, eso está claro. Sois en ese aspecto, y perdóname la expresión porque no tiene nada de maldad, muy pesados. Quiero decir, ¿os ha pasado ya? ¿Vosotros seguís trabajando al mismo ritmo sabiendo que este año se ha bajado? ¿Se intenta el año que viene y listo? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que los chicos están muy comprometidos con el equipo y eso hace que podamos mantener la ilusión aunque bajemos, porque seguimos manteniendo el equipo unido. A veces cuando los equipos bajan, pues la gente empieza a recibir ofertas y empieza a abandonar el barco, pero nosotros tenemos la suerte de que nuestros jugadores son bastante fieles y que todos estemos movidos por la misma ilusión y eso hace que tengamos un nivel que está bien, lo que pasa que como cuando subes tienes que tener un refuerzo, si ese refuerzo no lo puedes tener de forma constante, pues al final somos un equipo que sube y baja. ¿Cómo es esto de los refuerzos? Porque me imagino que barato tampoco será. No, barato no es y el problema es que tenemos el dinero que tenemos. Entonces, este año teníamos posibilidad de traer dos extranjeros, de los dos extranjeros hemos contado más con uno porque en chicas más o menos nos estábamos defendiendo, porque si traíamos a los dos, pues teníamos que viajar andando, porque no nos daba para más. O sea que al final tienes que valorar un poco la economía, el decir, bueno, pues si con esto nos salvamos bien, si no, es que no podemos hacer más porque no hay más. Hablabas de los cantos de sirena de otros clubes, que eso lo vemos en muchos deportes, a veces viene por aquí, mañana está aquí el tenis de mesa, de hecho, y a veces siempre hablan de los fichajes y demás. No sé si es más problema el poder compatibilizar esto con trabajos, yo recuerdo que estuvo aquí Elena, que hablaba de lo difícil que era a veces, no sé si eso es más difícil que rechazar a otros equipos. El hecho de que mucha gente, claro, cuando deja de estudiar y ya va siendo más veterana, a lo mejor el trabajo no le permite poder jugar con la facilidad o competir con la facilidad que tenía en años anteriores. Pues sí, nuestros jugadores están haciendo mayores y ahora ya tenemos los dos problemas. Tenemos por un lado eso, por otro lado los fichajes, o sea, organizar una jornada de liga, hace dos, tres años era más fácil porque sabíamos que era furgoneta y por arriba. Ahora el que viene de fuera tiene que venir, luego tenemos a varios deportistas, tenemos un par de deportistas que están en el centro de Madrid, en el CAR, tenemos otro deportista que está ahora trabajando en Barcelona, Elena, que está trabajando en Toledo, con lo cual organizar el viaje es bastante más complicado. Esto va cada uno por su cuenta, casi. Casi, casi. No sé qué es lo siguiente que viene más allá de, estáis muy centrados en esto, pero me imagino que sobre todo a nivel de campeonatos individuales, el club sigue funcionando con esas competiciones individuales de las que hablamos la última vez que vinisteis. Sí, el grueso de los campeonatos de España es a finales de año, que por eso vinimos cuando terminamos todos esos campeonatos. Con muchos éxitos. Con muchos éxitos este año, a excepción del Campeonato de España Absoluto, que es en mayo, en la segunda semana de mayo. Con lo cual, en cuanto acabemos la liga, los deportistas, que la gran mayoría de deportistas del equipo tiene aspiraciones dentro del Campeonato de España Absoluto, pues se centrarán en ese Campeonato de España. Los chicos del equipo de categorías inferiores, su objetivo será selecciones, que es para junio, cuando acaba el curso. Luego un pequeño descanso y en septiembre arrancamos ya a tope. Porque si seguimos en división de honor, empezaremos otra vez la temporada y ya tenemos que preparar los campeonatos de España de categorías inferiores hasta los sub-23, que son entre noviembre y diciembre. Yo estoy convencido de que vais a tener que preparar esa división de honor. Mucha suerte, o mejor si no hace falta, no nos llevéis al 4-3, que eso provoca muchos infartitos. Y si te parece, como luego tiene que llegar también Campeonato de España y demás, cuando hayan pasado unas semanas para poder hacer un análisis sosegado, volvéis a venir y nos contáis esa valoración final de esta temporada. Perfecto, muchas gracias. Nosotros nos vamos a marchar. Durante el programa os he hecho spoiler. Mañana Alicante Tenis de Mesa estará aquí con nosotros también para analizar cómo está yendo el curso 2023-2024. Eso será mañana. Sed felices. Buenas noches. Gracias.